Yo al cielo me iré Porque Cristo ya pagó Con al aceptarlo Tu eres en gloria Para anotar A Dios El Señor Jesús Yo al cielo me iré Porque Cristo ya pagó Con al aceptarlo Tu eres en gloria Para anotar A Dios El Señor Jesús Suida Suida Y Libra Y So Y Și Y Y Y Y ¡Gracias!